3, 2, 1, va Izquierda 5, media fe, para derecha 5, corta fe, muy izquierda 5 fe, todo fe Para derecha 3, media larga, rápida, no Tom, no Tom Sale de izquierda 5, larga fe, cierra poco en árbol, fe, cierra poco en árbol Para derecha 5, media fe, abre y salimos fondo, abre y salimos fondo Izquierda 5 fe en árbol, derecha 5 fe, 40, rasante fondo hasta árbol, por izquierda, hasta árbol Para derecha 5, muy izquierda, 3, menos por interior, menos por interior, muy buena, muy buena Salta, salta, derecha 5, izquierda 5, muy buena, izquierda 5, derecha 4, corta rápida, más abre 4, corta rápida, más abre, izquierda en árbol, 2 rápida, escupe, 2 rápida, escupe Vamos, sale de derecha 5, larga fe, posible Tom, posible Tom, para izquierda 5 fe, hasta arriba, vamos ya 50, situar izquierda, para derecha 5 fe, ras, fondo, es fondo, vamos fondo 60, derecha 5 fe, muro, para izquierda 3, larga, cierra 2, cierra 2 en valla 20, derecha 2 menos, derecha 2 menos 40, en hito derecha 5 fe, 50, izquierda 3, media rápida, más, rápida, más, 30 Para derecha 5, corta fe, salimos para derecha 4, corta rápida, más, rápida, más, la 4 40, izquierda 4, rápido, redonda, rápido, redonda, sale el sucio derecha 5 fe, vamos Sucio derecha 5 fe, sonar fe, 80, derecha 5 fe y 50, en poste derecha 5 fe y 40 Izquierda se da a tope, para frenar derecha 5 en caso, cierra 2 Vamos, cierra 2 y abre, fondo está abajo, y abre, fondo está abajo, fondo está abajo, vamos 50, izquierda 3, 3 rápida, van siendo más rápidas, son rápidas, van siendo más rápidas Y la tercera delito es a fondo, y la tercera delito es a fondo, sale, venga, fondo, derecha 5 fe 40, izquierda 4, corta rápida más, poco menos en los ríos, poco menos es rápida, poco menos, vamos 50, izquierda 2, corta, izquierda 2, corta, para derecha 3, Timbaya, derecha 3, Timbaya Para izquierda 5 fe, fe y 30, fe y 30, tarde, tarde, derecha 2, Timbaya, muy buena 30, derecha 2, Timbaya, otra vez, sale el 70 metros, izquierda 3, corta en valla, 3, corta en valla 30, izquierda 5, muy derecha 5 fe, fe las dos, para 30, por fuera derecha 3, media 3, media, para por fuera izquierda 3, corta rápida, rápida la izquierda 30, derecha 5 fe, derecha 5 fe, fe, 30, para derecha 5 fe, bote, para derecha 5 frenar Izquierda 3, rápida más, 3 rápida más, y abre, salen derecha 3, media, 3, media Para izquierda 4, rápida más, rápida más, 30, derecha 4, posible fondo, 4 posible fondo 50, ojo, frenar izquierda 2 rápidas al estrecho, 2 rápidas al estrecho, rápidas al estrecho 10 metros, derecha 5, media fe, para derecha 5 fe, 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 40, rasante por izquierda, bote, para izquierda 4, corta rápida, rasante por izquierda, bote, para izquierda 4, corta rápida, vamos ya, 30, bote, derecha 3, corta rápida, 3, corta rápida, 50, izquierda 5 fe, para derecha 3, corta rápida, muy izquierda 4, fondo, derecha 3, rápida, para derecha fondo, izquierda fondo, 50, derecha 4, media rápida, 50, rápida 4, por dentro, para derecha 3, media rápida, Derecha 3 media rápida Para por fuera Izquierda 3 media rápida Por fuera izquierda 3 media rápida Y salen derecha 5 fe Derecha 5 fe Muy buena 80 Derecha 2 corta Tim Bordillo 2 corta Tim Bordillo Muy buena 30 Salen izquierda 5 fe Izquierda 5 fe 20 Izquierda 3 corta rápida más 3 corta rápida más 50 metros a verse Derecha 4 posible fondo Yo creo que se da fondo Para derecha 5 fe Fenoton 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 80 Ras fondo y 80 Ras fondo y 60 Fondo y 60 Para rasenito Izquierda 4 Cierra tarde 3 Es 4 y 3 vamos 4 y 3 50 Salen derecha 5 fe Para izquierda 3 Cala rápida Primera salimos Y segunda fondo Primera salimos Y segunda fondo Y bote salida 50 Izquierda 5 fe Para derecha 5 fe Derecha 5 fe Para izquierda 5 fe Y 50 Rasante fondo Para tarde Norrio Derecha 2 corta rápida más Noto un bordillo Y abre a fondo Y a la abertura salimos fondo ya Izquierda 5 fe Derecha 5 fe Para ojo cruce Izquierda 2 Bote cambio de asfalto 2 bote cambio de asfalto Cuidando Palier Muy buena Izquierda 3 corta rápida Es corta rápida 70 Ojo frenada mala Ojo frenada mala Derecha 2 Media menos Tom Media menos Tom Vamos el media menos Tom Y salen 80 metros Metros Vamos en estacas Izquierda 2 media Team postes 2 media fin Team postes Salen derecha 5 Corta fe Salimos Corta fe Salimos Para derecha 4 Corta rápida Notón Rápido Notón En torreta izquierda 2 media grijo Rápida 2 media grijo Rápida Y zona rápida Derecha 4 Rápida Aguantar 4 rápida Aguantar Vamos Sale izquierda 5 fe Fe la izquierda Para derecha 4 Media posible Tom 4 media posible Tom Para izquierda 3 Corta rápida Team 3 corta rápida Team Sale estrecho Puente Bota 40 Por fuera izquierda 5 fe Izquierda 5 fe Y 80 Rápido Por medio Y 60 En poste Derecha 5 Larga Aguantar toda 5 larga Aguantar toda Vamos que ritmo todo esto Izquierda 5 fe Cae en verde Fe en verde Para derecha 5 fe Muro Para derecha 3 Corta menos Para tarde Orquilla izquierda Larga Orquilla izquierda Larga Es larga Larga Va Venga buena 5 40 Vamos Por fuera derecha 5 Larga fe En caso fe Situar carga izquierdo Para cruce derecha Fe y salimos Fe y salimos Vamos Fe y salimos Para izquierda 5 fe Para derecha 5 fe 60 Situar izquierda Rasante en señal Para derecha 5 fe En poste Derecha 5 fe En poste Vamos y a fondo Para derecha 5 fe Otra vez Fondo y 60 Para derecha 5 fe En árbol Para izquierda 3 Media Rápida Zimbaya Rápida más Zimbaya Sale en árbol Derecha 5 fe Derecha 5 fe 30 Izquierda 3 medio Ojo derecha 2 menos Ojo derecha 2 menos Sale en izquierda 5 Larga fe Para derecha 5 fe Para izquierda 5 larga Cierra en casa 3 En rasante Rápida Rápida en el interior Para derecha 3 redonda rápida 3 redonda rápida 30 Derecha 3 media Salen izquierda 4 corta 3 y salen 4 corta Para 30 izquierda 4 redonda Fin menos 4 redonda fin menos Para derecha 3 media menos Ojo cruce izquierda 1 Vamos Ojo cruce izquierda 1 Vamos Sale izquierda 5 fe Derecha 5 fe Para izquierda 5 fe 100 En árbol Megazón Derecha 5 Larga fe Fin menos Tom Finn Fin menos Tom Finn Muy izquierda 4 Abre a fondo Y raíles Venga abre a fondo Y raíles Para derecha 5 Para izquierda 5 Para izquierda Derecha 4 corta rápido En árbol Para derecha corta 3 Rápida Rápida y rápida Tres Y 40 40 Derecha 2 corta Tim Bordillo Tom Golpe de volante Vamos 30 Arrasante fondo Para tarde Orguilla Izquierda 1 Abre 30 Derecha 2 No Tom Derecha 2 No Tom No Tom Para izquierda 3 corta Rápida más alimos Rápida más alimos Para tarde Izquierda 3 corta Para derecha 2 K2 No Tom ninguna 2 K2 No Tom ninguna 50 metros Meta 6.34 Algo para